Durante su comparecencia en el programa Estudio 24 Horas, el director de la cuenta Reto del Milenio, Juan Sebastián Chamorro, señaló que ante una eventual cancelación definitiva de este programa, a como horas más tarde ocurrió, los fondos que ya no se van a desembolsar son 62 millones de dólares que corresponden a dos proyectos específicos. De lo que se está hablando son de 64 millones de dólares que no se habían logrado contratar al momento de llegar la suspensión. Bueno, básicamente esto corresponde a la carretera Nejapa y Zapa y a los proyectos de regularización de la propiedad. Chamorro aclaró que pese a la cancelación del programa, seguirán trabajando en los proyectos que ya estaban contratados, cuyo monto ascienden a 110 millones de dólares, de los cuales han ejecutado 63 millones, y otros 47 ya están contratados para finalizarse en el 2011. Y es que los 110 millones de dólares que ya están contratados, pase lo que pase, estos van a seguir siendo ejecutados. Estamos hablando de la construcción de tres carreteras importantes, estamos hablando de la atención a más de 7 mil productores en la zona de Occidente, y todas estas actividades ya están contratadas. Una consecuencia adicional a la cancelación del programa es que Nicaragua queda en una posición no elegible para acceder a nuevos paquetes de cooperación con la Corporación Cuenta Reto del Milenio. Para 24 Horas, informó Fátima Murillo.